Con una inversión de casi 9 millones de pesos, se construirá una línea de conducción de agua desde el cárcamo de Puentecillas hasta la planta potabilizadora de los filtros en Valenciana, informó Saltiel Ábalos Santoyo, presidente del Consejo del CIMAPAG. La obra se licitó hace unas semanas y ya se comenzaron los trabajos. Efectivamente, ya en semanas pasadas hubo una licitación pública nacional de un programa que se denominó por parte del sistema operador Agua para la Cañada. En la cual se licitó una obra con un costo aproximado de cerca de los 9 millones de pesos, donde prácticamente consiste en una línea de conducción que es de nuestro cárcamo de Puentecillas hasta la planta potabilizadora de filtros, pasando por los distintos puntos de los tanques elevados que se encuentran aquí en la ciudad, así como también la colocación en el transcurso de esta línea, una colocación de válvulas que pueden sectorizar y que pueden obviamente y que es infraestructura que sirve para el organismo operador y en el cual con este programa que nosotros denominamos Agua para la Cañada, estaríamos erradicando lo que son los tandeos o la suspensión de los servicios por falta de líquido a empresas, ya que la estaríamos trayendo directamente desde Pozos y estaría garantizado el líquido los 365 días del año, es decir que en Guanajuato Capital ya no habría tandeos. Ábalos Santoyo afirmó que el costo de la obra denominada Agua para la Cañada es alto y se realizará con recursos propios del organismo. Este costo lo absorberá el CIMAPAG y no se verá reflejado en la tarifa al consumidor. Obviamente trae un costo alto para el organismo operador, el cual no se traducirá al ciudadano, sino que es un costo que el organismo operador lo tiene que trasladar a sus propios ingresos, a sus propios costos y gastos, más sin embargo obviamente sabemos que con esto el servicio está garantizado los 365 días del año y ya no tendremos que caer en aquellos tandeos tan molestos y que sobre todo cambian la vida de cualquier ciudadano aquí en Guanajuato. ¿Y los recursos de dónde provienen? El recurso proviene directamente del gasto del organismo operador, es decir no hay aportación a nivel ni federal ni estatal, sino son recursos propios y como te lo comentaba es una inversión cerca de los 9 millones de pesos. El tiempo de duración de estos trabajos será alrededor de prácticamente un trimestre lo que durarán estos trabajos y finalmente los invitaremos a todos ustedes medios de comunicación para que nos acompañen al recorrido, para que vean la realización de la obra y lo que comprende las acciones de este tipo. Con imagen de Víctor Torres informó Alejandro Flores.